¡Hola a todos! En este tutorial les mostraré cómo enviar dinero utilizando Wallah, una plataforma financiera muy popular en América Latina. Vamos a seguir unos sencillos pasos para completar esta operación de manera rápida y segura. Vamos a empezar. Paso 1. Descarga la aplicación. Primero, si aún no tienes la aplicación de Wallah, ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil, ya sea Google Play Store para Android o App Store para iOS. Busca Wallah y descárgala. Una vez instalada, abre la aplicación. Paso 2. Regístrate o inicia sesión. Si ya tienes una cuenta en Wallah, ingresa con tu correo electrónico y contraseña. Si eres nuevo, selecciona la opción de registro y sigue las instrucciones para crear una cuenta. Necesitarás proporcionar algunos datos personales y verificar tu identidad. Paso 3. Vincula tu cuenta bancaria o tarjeta. Para poder enviar dinero, necesitas vincular una cuenta bancaria o una tarjeta de débito o crédito a tu cuenta de Wallah. En el menú principal, busca la opción vincular cuenta o vincular tarjeta y sigue las instrucciones para agregar tus datos financieros. Paso 4. Selecciona la opción de enviar dinero. En la pantalla principal de la aplicación, busca y selecciona la opción enviar dinero. Esto te llevará a una nueva pantalla donde podrás ingresar los detalles de la transferencia. Paso 5. Ingresa los detalles del destinatario. Aquí deberás ingresar la información del destinatario. Puedes enviar dinero a otro usuario de Wallah utilizando su número de teléfono o correo electrónico registrado en la plataforma. También puedes enviar dinero a una cuenta bancaria ingresando el CDI, clave bancaria uniforme del destinatario. Paso 6. Ingresa el monto a enviar. Después de ingresar los datos del destinatario, ingresa el monto de dinero que deseas enviar. Asegúrate de revisar bien la cantidad para evitar errores. Paso 7. Revisa y confirma la transacción. Antes de finalizar, revisa todos los detalles de la transacción, el nombre del destinatario, el monto a enviar y cualquier otra información relevante. Si todo está correcto, confirma la transacción. Paso 8. Verifica la operación. Es posible que Wallah te solicite una verificación adicional por motivos de seguridad. Esto podría ser un código enviado a tu teléfono o un correo electrónico de confirmación. Completa este paso para finalizar la transferencia. Paso 9. Recibe la confirmación. Una vez que la transacción haya sido completada, recibirás una confirmación en la aplicación y posiblemente un correo electrónico con los detalles de la operación. Y eso es todo. El dinero habrá sido enviado exitosamente. Enviar dinero con Wallah es un proceso sencillo y rápido que puedes realizar en pocos minutos desde la comodidad de tu teléfono. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles, no dudes en dejar tus comentarios. Hasta la próxima.